¿Cómo estás? Y el corazón ya no está en su lugar ¿Cómo estás? La ola que nos unió ahora va Va más allá de lo que abrazarás ¿Con quién estás? ¿Tienes tus dudas o no es así? Deberé pensar que no es tan lógico, lo sé Lo quiero o no, ahora entiendo que Que para mí eres la vida Y para mí esto no es vida Y para mí yo sin ti ¿Cómo estás? ¿Sigues tan guapo como en nuestros días? Creo que sí Y esto no es cumplido, yo diría Y sabes que ahora entiendo que Tú para mí eres la vida Y para mí esto no es vida Y para mí yo sin ti ¿Qué es lo que tienes? Y para mí yo sin ti ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que estás? Y todo lo que era Ahora ya no es Y no hay ninguna manera De que vuelvan sin ti No volverán a mí Las emociones sinceras Que te traigan a mí No volverán jamás No volverán jamás Gracias por ver el video